9 JUEGOS PSICOLÓGICOS QUE LOS HOMBRES JUEGAN CONTIGO Y CÓMO TRATARLOS ¿Sientes que te está ocultando algo? ¿No te deja claro el tipo de relación que quiere contigo? ¿Te parece que su actitud es muy impredecible? Si estás en el punto en que la relación con ese chico te causa más dudas e inseguridad que buenos momentos, entonces lo más probable es que él esté jugando juegos psicológicos, especialmente si no puedes evitar pensar que eres tú la que está mal, o la que no es lo suficientemente atractiva e interesante como para mantener su atención. Hazle caso a tu intuición, porque quizás está tratando de protegerte de alguien que no es para ti, o mucho peor, de alguien que solo está jugando contigo. Hay un montón de pequeñas señales que delatan a un hombre que no está siendo honesto o que simplemente no está listo para comprometerse, aunque siga estando interesado en obtener otras cosas de ti, ya sea intimidad, atención o tiempo. El problema es que es fácil quedarse atascado en una de estas relaciones que no van a ningún sitio, y en las que la otra parte nos está manipulando y quitando todo el poder para negociar lo que en realidad queremos. Por eso, lo más recomendable es que las detectes rápido y salgas de ellas a tiempo. En este video te explicaremos 9 de los juegos egoístas de la seducción que más frecuentemente tratan de aprovechar los hombres, y también qué puedes hacer cuando sientes que estás siendo víctima de alguno de ellos. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Juego número 1. Primero muestra interés y luego indiferencia. Esta es una de las señales más claras de que un hombre quiere obtener mucho más de lo que está dispuesto a ofrecer. El patrón es muy básico. Primero mostrará un interés intenso y evidente en ti, te hará sentir muy halagada con sus atenciones, y justo cuando él sienta que ya comienzas a emocionarte con la posible idea de un romance y eres recíproca con el coqueteo, cambiará radicalmente a una actitud de indiferencia. Obviamente, lo que busca con esta estrategia es que tú sientas que hiciste o dijiste algo malo, y que ahora seas tú quien lo busque y quiera agradarlo a como dé lugar. Es común que un hombre que solo te quiere llevar a la cama se comporte de esta manera, porque ya se dio cuenta de que, aunque te endulce el oído, prefieres llevar las cosas despacio. Pero si él logra hacer que tú te sientas insegura y quieras retenerlo, multiplicará sus posibilidades de conseguir lo que desea. ¿Cómo reaccionar a esta situación? En primer lugar, recuerda que siempre que conviertes a un hombre que acabas de conocer o con el que tienes poco tiempo saliendo, en el centro de tu vida emocional, le estás poniendo la situación en bandeja de plata para jugar juegos contigo. Nunca des por sentado el interés de un hombre hasta que sus actos hablen al mismo nivel de sus palabras. Es decir, puede que te diga que eres maravillosa y una mujer con la que él se sentiría orgulloso de estar, pero si en la práctica notas que con la mano en la cintura comienza a ignorarte, entonces ya tienes tu respuesta. No es capaz de decir de frente lo que quiere y espera. Lo mejor que puedes hacer es no comenzar a forzar el contacto. Si él te ignora, simplemente tú tampoco le escribas ni lo busques. Te aseguramos que al darse cuenta de que su truco no funcionó, regresará por sí mismo. Juego número 2. Siempre está transgrediendo tus límites. Muchos hombres solamente quieren comprobar qué tan lejos los dejarías llegar, simplemente para alimentar su ego y su vanidad. Se trata del tipo de chicos que ponen todas sus energías en conseguir que hagas exactamente lo que saben que no quieres hacer. Por ejemplo, si tú fuiste muy clara con que no te gusta establecer intimidad física antes de establecer una sólida intimidad emocional, entonces compresiones, chantajes o argumentos de todo tipo tratarán de llevarte a la cama antes de tener que declarar un compromiso formal contigo. Si tú dices que no te puedes desvelar demasiado porque trabajas al día siguiente encontrarán la forma de mantenerte leyendo sus mensajes de texto hasta las 3 de la mañana. Si eres de las que valora mucho su privacidad, intentará leer tus conversaciones personales a la menor oportunidad. El hecho de que él transgreda los límites y tú sigas a su lado lo hace sentir que puede hacer lo que desee. De hecho, probablemente te hará sentir que, si tú no lo dejas hacer su voluntad, terminará por irse. Así que juega a aprovecharse de esa inseguridad. ¿Cómo lidiar con esto? Tienes que estar muy clara con tus límites y tus convicciones. Quizá pienses que dejarlo salirse con la suya es una manera de transmitirle que es especial y que te importa mucho, pero lo único que estás comunicando es que no te respetas a ti misma. Por mucho que él trate de aparentar lo contrario, no está transgrediendo los límites porque le gustes mucho, ni porque no pueda controlar su deseo hacia ti. Simplemente quiere demostrarse a sí mismo que tiene el poder. Piensa eso la próxima vez que quieras pasarle algo por alto o justificar su comportamiento. Juego número 3. Desaparece de la nada. Quizá para hacerse el interesante o quizá para tenerte pensando en él. El punto es que, cuando mejor van las cosas, justo cuando parece que por fin están desarrollando un vínculo emocional genuino, él se desvanece en el aire y no tienes noticias suyas durante días o semanas. El ejemplo típico es cuando pasan su primera o segunda noche juntos y tú estás convencida de que estás en el camino a una relación formal y bonita, y justo después te deja de llamar y de responder los mensajes. Eso, obviamente, te hace sentir completamente usada, por decirlo menos, pero ¿qué sucede cuando regresa con cualquier mal pretexto? Entonces, te sientes tan aliviada de que no perdió el interés en ti, que lo recibes de vuelta y hasta con la mejor actitud. Lo que él quiere es justamente eso. Ahora ya sabe que no le estás exigiendo prácticamente nada. Y en cambio, estás pendiente de todas sus necesidades. Para los hombres poco honestos, el objetivo es lograr eso mismo no solo con una chica, sino con muchas. Así tienen todas las ventajas sin necesidad de poner nada de su parte. Aunque te resistas a creerlo, te sorprendería saber la cantidad de sujetos para los cuales este es un panorama ideal. Así que si detectas una actitud similar, corta por lo sano. ¿Para qué quieres a alguien así en tu vida? Juego número 4. Te insinúa que no eres su única opción. Cuando un chico tiene verdadero interés en ti, una de sus prioridades va a ser establecer una relación exclusiva contigo. Y sabe que una de las mejores maneras de lograrlo es hacerte ver que tú eres la única mujer en su radar. Sin embargo, si solo está jugando, recurrirá a la técnica de tratar de ponerte insegura para conseguir la atención o la intimidad que desea de ti, diciéndote de manera tácita o directa que estás compitiendo con otras 20 chicas, quizá más guapas, más divertidas o más disponibles que tú. Lo que está tratando de decirte es que debes esforzarte más por complacerlo. Si quieres seguir teniendo el honor de salir con él, prácticamente te da a entender que te está haciendo un favor. Esta es una movida destinada a acaparar todo el poder de negociación de la relación, ya que tú agradezcas como si fuera algo extraordinario cada detalle amable que pueda llegar a tener contigo. Del mismo modo, cada vez que tú haces o dices algo que a él no le parece, te amenazas sutilmente con correr a los brazos de alguien más. Lo mejor que puedes hacer en este caso si es que te interese invertir el tablero y darle una cucharada de su propio chocolate, es no darle ninguna clase de importancia a esos comentarios, y en cambio, dejarle ver con hechos que él tampoco es tu única opción. Seguramente hay otros chicos que se mueren por salir contigo, así que no tienes por qué estar esperando a que él te confirme los planes para el fin de semana. Date la oportunidad de salir con otras personas que quizá te valoren más y no olvides dejar evidencia en tus redes sociales. Juego número 5. Sus palabras no coinciden con sus actos. Recuerda que una de las mejores formas de determinar si alguien va en serio contigo es la congruencia. Si sus actos respaldan sus palabras, es decir, te procura, te dedica tiempo y te ayuda siempre que puede, entonces se trata de una persona honesta en la que puedes confiar. Por el contrario, si le es muy difícil decirte que le gustas mucho, que es tan loco por ti y que eres la mujer más interesante que ha conocido, pero solo te busca cuando está aburrido o no tiene nada mejor que hacer, no tiene ningún sentido que te engañes. Te dice solo lo que cree que tú quieres escuchar, para mantenerte disponible, pero ni en sueños se quiere comprometer contigo. Ante este panorama, lo mejor que puedes hacer es literalmente ignorar cualquier cosa que te diga y reaccionar solo con base en lo que te demuestran sus actos. Por ejemplo, si siempre llega tarde cuando queda contigo, aunque tenga una excusa muy elaborada cada vez, la próxima ocasión simplemente no le abras la puerta, porque no lo vas a dejar jugar con tu tiempo. Si te dice que le importas, pero siempre pone pretextos para no acompañarte a ningún sitio que no sea el hotel, entonces deja de pensar que es una coincidencia y admite que solo te quiere para una cosa. Juego número 6. Siempre señala tus puntos más vulnerables. Un jugador de este tipo sabe muy bien que, mientras peor sea la autoestima de su víctima, más posibilidades tendrá de hacer con ella lo que quiera, de mantenerla disponible y de que no se le exija nada a cambio. Por eso, es muy probable que se tome el tiempo de sondear cuáles son tus problemas de autoimagen más profundos y los utilice en tu contra. Por ejemplo, podría decirte que eres una chica muy bonita, aunque estés un poco pasada de peso, o que le agrada tu compañía, aunque no puedas entender las cosas intelectuales que él te dice, o que le gustaría presentarte a toda su familia, de no ser porque eres de una clase social más baja. Es decir, hará que parezca un halago lo que en realidad es un ataque contra tu autoestima. Esta táctica tiene la finalidad de restarte valor para que no exijas lo que tienes derecho a demandar de una relación saludable y equitativa. Por eso, siempre que detectes este tipo de actitudes, lo primero que debes hacer es ponerles un alto. Tan sencillo como indicarle que si no le gusta cuánto pesas, cómo piensas o de dónde vienes, la puerta de salida está muy ancha. También puedes jugar sucio igual que él. Por ejemplo, si te menciona que normalmente sale con chicas más atractivas, de nuevo como si estuviera haciéndote un favor, le puedes regresar el golpe diciéndole que normalmente tú sales con hombres más inteligentes. Juego número 7. Te hace sentir que estás loca. Este juego macabro, también llamado Gaslighting, es cuando él te hace sentir que tú estás loca o equivocada cada vez que intentas reclamarle algo que te hizo sentir herida o molesta. Por ejemplo, tal vez puedes estar muy enojada porque llegó una hora tarde, pero él, en lugar de aceptar su error, te hará creer que desde el inicio habían quedado a las 8 y no a las 9 y que tú fuiste la que se confundió. Si lo descubres coqueteando abiertamente con otras mujeres frente a ti, te dirá que eres una celópata y que ves cosas donde no las hay. Si tratas de que hablen sobre a dónde va su relación y que eres tú para él, te saldrá con que eres demasiado insegura y que estás completamente equivocada por querer que él te ponga las cartas sobre la mesa. Hazle caso a tu intuición, no dejes que nadie te haga dudar de lo que tú sabes que es verdad. No te dejes llevar por la presión de algo que tú sabes que no es cierto, solo porque él te lo dice con mucha convicción. Es peligroso que permitas este comportamiento, porque eventualmente irás perdiendo más y más confianza en ti misma. Quírete y atrévete siempre a defender tus derechos y tu punto de vista, si no le parece que se vaya y punto. Juego número 8. No le interesa hablar de la relación. Un hombre que está jugando contigo va a evitar a toda costa la charla. Es decir, que llega un punto en que dos personas llevan un tiempo saliendo en que tienen que sentarse sí o sí a discutir temas importantes, como si van a ser exclusivos y cuáles son las expectativas de cada uno para ver si realmente son compatibles y si vale la pena seguir invirtiendo recursos emocionales y tiempo en esa relación. Pero si ese hombre no se sincera con respecto a si tiene intenciones a largo plazo contigo, es sencillamente porque no las tiene, pero sabe que si te lo dice, muy probablemente tú te vayas. Frases típicas como, lo que tenemos es genial, ¿por qué arruinarlo con una etiqueta? No te están diciendo que eres especial para él, sino todo lo contrario. No tienes por qué aceptar una relación que no es lo que realmente quieres, y te aseguramos que si él tuviera intenciones de formalizar, ya lo habría hecho, o por lo menos, te daría señales de que quiere ir avanzando hacia algo más serio. No pierdas tu tiempo queriendo conseguir una relación estable con alguien que desde el principio, solo te mira como una opción en lo que llega, la mujer con la que sí quiera comprometerse. Juego número 9. Se mantiene demasiado misterioso. Una cosa es mantener un poco de misterio al inicio del proceso de seducción, y otra muy diferente, es que ya lleven saliendo semanas o meses, y él no te cuente absolutamente nada sobre su vida. Si quiere aparentar ser un hombre misterioso y en exceso reservado, lo más probable es que no quiera presentarte a su familia, o círculo de amigos, o peor aún, que tenga algo que esconder, como otra relación. Sin embargo, como no quiere perder los beneficios de estar contigo, es capaz de darle vueltas y vueltas a las cosas con tal de no darte información básica, como en qué trabaja o con quién vive. Obviamente, tampoco conoce su casa o departamento. Nuevamente, hazle caso a tu intuición. Si no te cuenta nada de su vida o lo que hizo el fin de semana, no es porque sea un agente secreto, sino porque no quiere hacerte parte de su vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que también sepan los 9 juegos psicológicos que los hombres juegan con las mujeres y cómo tratarlos. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.